Le van haciendo contratos mes a mes Sí, de temporero, un mes Terminaba contrato creo que ayer Ayer, ayer mismo Y... Y la han renovado La han renovado, un mes más Un mes, pero él quería tres Entonces hemos estado en Vitoria-Gastein Donde se hace la ley Y con Winters Tú sabes que Vitoria es mi ciudad favorita, Epi No, me lo habías dicho antes Es una ciudad que me vuelve loco, Vitoria Fantástica Se come bien, se vive bien Y Winters Y se hace buen baloncesto, además Amigo americano Amigo americano Amigo americano Generación Plus se acercó a esta Vitoria Para conocer a uno de esos temporeros de lujo Boys Winters Hombre, Boys, estás en la grada ¿Pero qué te pasa? ¿Estás preocupado? ¿Tu futuro qué vas a hacer cuando se acabe tu mes de contrato Que acabas de renovar? Hay un mundo de posibilidades laborales Pero bueno, ¿qué vas a hacer cuando te retires? Encima te duermes Vamos a ver con qué sueña Boys Winters Hola, buenas tardes ¿Qué quieres? ¿Me pones una merda arrojada? Sí, por supuesto ¿Algo más? Tres metros, por favor Vale Vamos a ver Estos son muy ricos Muy buenos también Vamos a ver Bueno, buenas tardes Venga, gracias Venga, gracias Nos vemos Adiós Adiós Hola, buenos días Un kilo de manzanas, por favor Vale ¿Cómo estás este mañana? ¿Bien? Bien, bien, bien Como siempre Mira, muy buenos Un kilo es suficiente Vale Vamos a ver Este es, sí Vamos a ver 300% Algo más Muy bien Ah, sí, sí Vale ¿Cómo estás la familia? ¿Bien? Todo bien, todo bien ¿Todo bien? Muy bien ¿Tú también bien? Sí, sí, muy bien Vale Toma Hola, buenas tardes ¿Qué quieres? Un café con leche Un café con leche Hola, bien, amor Hola, bien, amor Hola, bien, amor Hola, bien, amor De nada Vale Adiós Adiós Hola, buenas tardes Mira, venimos de fuera Entonces no conocimos la ciudad Y era para ver si nos puedes dar un plano Y decirnos que podemos ver Vale, mira Vosotros podéis ir al Casco Viejo Toda esta zona aquí Sí Hay cosas muy bonitas Muy antiguas Y hay toda la información De Casco Viejo Ah Vosotros podéis ir Para hacer un paseo Y va muy bien Venga, voy Vamos a probar una peluza de salsa verde Vale, muy bien Vamos a probar una peluza de salsa verde Vale, muy bien Vamos a probar un poquito Música de la película de Hitchcock Hay que ver Bueno, pues parece ser Yo no sé si lo sabes Pero Winters está casado con una chica de Tarragona Que es médico Y que está en Londres Parece ser que Winters Su intención es retirarse Ya este año Irse algo así como Diez años a vivir a Londres Y luego venir otra vez A vivir a España Pero de momento Le seguimos teniendo De momento lo tenemos ahí Y esperemos que esté todo el año Porque es un jugador Que se entrega Vamos a ir, me encanta Vaya crack que estás hecho Como nos hemos divertido Han visto la música esa de Vértigo La película de Hitchcock Por cierto Ahora tenemos a uno de los jugones